Hola amigos de YouTube bienvenidos a este su canal Cybertronix en esta ocasión les voy a explicar como pueden activar la letra Ñ minúscula y Ñ mayúscula en un teclado en inglés ya sea de laptop o de computadora de escritorio el teclado que están observando ahorita en el video es de una vieja laptop que yo tenía y que por ser vendida para el mercado norteamericano no cuenta con la tecla Ñ debería estar en esta zona que les estoy mostrando para activar la letra Ñ en este tipo de teclado vamos a necesitar utilizar la segunda función que tienen algunas teclas y esa se activa con la tecla que les estoy señalando que dice Fn que significa Function en combinación con la tecla Scroll Lock o Number Lock que lo tiene en azul claro oprimir la tecla Fn y simultáneamente vamos a oprimir la tecla Scroll Lock la que les mencionaba anteriormente y vamos a observar en el panel de la laptop que se enciende un foquito indicador de que está activada la segunda función del teclado esta segunda función afecta a una parte del teclado que ahorita se las voy a mostrar y si observan en esta parte del teclado aparte de la letra digamos principal se encuentran unos números más pequeñitos y también algunos símbolos estos son los que estarán activos en este momento que activamos la segunda función son los que nos servirán para hacer una combinación de teclas que nos permitirá obtener la letra Ñ mayúscula y la letra Ñ minúscula en pantalla oprimimos primero alt y en seguida uno seis cuatro y eso nos dará la letra Ñ minúscula y para la Ñ mayúscula es alt uno seis cinco todo lo anterior es para una laptop antigua de las que no cuentan con el teclado numérico a un lado del teclado normal pero en las más modernas ya tendrían el teclado numérico entonces únicamente es utilizar la combinación de teclas que les estoy mencionando pues eso es todo amigos si les gusto el video por favor denle like si tienen dudas o comentarios sean buenos o malos háganmelos llegar únicamente no acepto insultos también si gustan pueden suscribirse a mi canal y me ayudan bastante hasta la vista hasta la vista